Música Hola, mi nombre es Abel Castro, soy de San Pedro, jornada de la tarde, fue el 27 de abril del 2003. Programa con el cual los estudiantes de TSEO 1 y nuestra titular profesora de Kirine Quintero Carillo conmemoramos el nacimiento del general Santander ocurrido en nuestro abençoio municipio de Vila de Rosario hace 183 años. Primero, la ubicación de los estudiantes. Música Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores padres de familia, queridos compañeros y estudiantes de nuestra sede San Pedro, jornada de la tarde. Queremos en el día de hoy llevar a cabo una conmemoración cívico-cultural para enaltecer al hombre de las leyes, para darle un agradecimiento sincero a nuestra secretaria, para recordar que debemos cuidar nuestra tierra y para recordar algo muy importante como es el día de nuestro idioma español. Nos vamos a colocar en manos de Papito Dios y le vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, permítame pedirte que envíe el Espíritu Santo para que ilumine mi mente a quien debí ser y esté pendiente de las actividades que vamos a desarrollar. Gracias, Señor, por nuestra familia, nuestros compañeros y nuestros hermanos. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por nuestros maestros y por permitirnos estar en el colegio. Cuando sé que hay muchos niños que no lo pueden hacer y en nuestro día queremos darte las gracias por el ser y le vamos a decir bien duro, niños, y vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Cuando nombran a mi pueblo siempre orgullo y corazón. Cuando nombran a mi pueblo siempre orgullo y corazón. VINCO 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 a nuestro colegio de Salud Castro. En esta oportunidad vamos a recibir a las niñas de preescolar aquí en todos. ¿Quiénes van a ir? Las madrinas que dignamente nos representaron en las interclases que se inauguraron el último día de mayo. Recibimos a Tairín Isabela López, del grado preescolar. Acompáñenla con aplausos. Recibimos a María Ángel Giselle Burgos Sequeira. El aplauso para ella. Aplausos. Recibimos a la niña de segundo, Ángela Sofía Rodríguez. Es el turno para tercero uno. Ashley Gabriela Pinzón Correa. Zayred Isabela Prato Duarte, del grado tercero dos. Ximena Gabriela Sánchez Domínguez, del grado cuarto uno. Tifany Valentina León, del grado cuarto dos. Génesis Alexandra Barajas Nueva, del grado quinto uno. Ashley Manuela Medetriz González, del grado quinto dos. Vamos a ofrecerles una lluvia de aplausos para ellas. Vamos a invitar a los compañeros titulares para que cada uno le dé su obsequio a su bella representante. Es nuestra costumbre resaltar en la jornada y en los diferentes cursos la excelencia de los dos primeros estudiantes. Esta es la muestra que sí se puede ser excelente estudiante. Ojalá que el próximo periodo se sumen más niños al primer y al segundo lugar. Que no haya ni el número veintiocho, que no haya el treinta, no. Todos en el primero o en el segundo, pues sí. Biografía de Francisco y Paula en Coplas. Hoy he venido a Coplar con un inmenso placer para hablarles de la vida del General Santander. El 2 de abril de 1792, nació este general en el municipio de Villalosal y un monumento nacional. Doña Manuela Maña y don Agustín Santander eran los padres de Téxico que habían pensado en el centro. En la niñez disfrutó la bella ciudad natal, pero ya en la adolescencia se fue hacia la capital. Allí incursó sus estudios de filosofía y derecho, pero el clamor patrónico empezó a imparar su pecho. Se vinculó al batallón de la Guardia Nacional para iniciar la campaña contra las tropas reales. Se vinculó al batallón de la Guardia Nacional para iniciar la campaña contra las tropas reales. Así cumplió el General Santander con coraje y dignidad, derrotando al enemigo sin temor y sin piedad. En las batallas de Paya, Amesaito, Pagá, luego en el pantano de Guardia hacia el puente de Boyacá. Una vez fue conseguida la anhelada libertad, comenzó una nueva etapa en un sitio general. Encontramos matrimonio con su verdadero amor, una hermosa entroqueña de la racista de Pondón. Fue mejorado al presidente en la naciente Colombia a través de su mandato, empezó a mejorar su historia. Mejora la relación entre la Iglesia y el Estado y valorar el crédito e incentivar el mercado. Pero su gran fortaleza fue apoyar la educación y lamentar las leyes que rigen nuestra nación. El General Santander murió en Bogotá en 1840, un día 6 de mayo, siendo un verdadero orgullo para el pueblo colombiano. Por su notable labor como guerrero y presidente, hoy brindemos su homenaje en el nombre de la gente. ¡Bienso! ¡Bienso! Hay una hermosa cartelera en homenaje al 23 de abril que se celebra el Día del Idioma Empecemos con el número uno ¿Qué mensaje nos trae? El 23 de abril es el Día del Niño y del Rigo 23 de abril, Día del Idioma Español y Día del Libro Día del Idioma Español Un gran aplauso para los niños con este gran mensaje El Día del Idioma Bueno, cuando vienen, hoy estamos de fiesta, lo de préstola Estamos celebrando el Día del Libro El Día del Idioma Español Y quien le sueña Leyenda de Villa del Rosario Hace ya mucho tiempo En el Cerro Carrusel Sector natural de Villa del Rosario Desde donde se divisan los confines de Colombia En el oriente de las estribaciones de los Andes De la República Bolivariana de Venezuela Separada las dos naciones Por el serpentear del río Tachira Vivía un apuesto, un bello, un hermoso joven llamado Juan 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 se dedicaba a criar su ganado en la fija de la propiedad de sus padres Cierto día, Juan amaneció enfermo Muy, muy, muy enfermo Tenía la llamada fiebre puerperal o fiebre de la montaña A pesar de los cuidados de sus padres La situación se prolongó por mucho tiempo Pero de un momento a otro La intensa fiebre bajó Hasta llegar a sentir un violento escalofrío Dicho escalofrío Le llegaba a enfriar hasta los tuétanos Para mitigar un poco el insoportable malestar Juan se acostumbró a usar una espesa ruana blanca Se la hizo su mamá con lana de oveja Y fue tanto su desespero por el frío Que resolvió vender su hacienda Vender su ganado Y abandonar aquel lugar Para ir a buscar tierra caliente Llegó su vecino Negoció Negoció el ganado Se lo compró Con el pesar del alma Juan Vende sus vacas Fue así Como una mañana Se despidió de sus padres Y partió Cañada abajo Buscando el valle de Tachira Avanzó Por la margen izquierda del río Y al atardecer Llegó A la hacienda La estrella del Líbano De propiedad De propiedad Del español Pedro Montes De Oca Desde allí Se divisaba El pueblo de San Antonio Al otro lado De la frontera Dicha hacienda Dicha hacienda Dicha hacienda Se dedicaba Al cultivo De uvas Siga y se sienta Le dijo El señor Montes de Oca Siga y se sienta Le dijo El señor Montes de Oca a Juan y ordenó a su criada que le trajera al forastero algo de beber, perdone señor que la bebida que usted me dé no sea nada frío, que esté todo caliente porque yo estoy yerto. En el momento en que el visitante saboreaba su taza de café, Sara, hija única del señor Montes y la señora Sara, que así se llamaba su mamá, era una bella y hermosa mujer que impactó de inmediato a Juan. ¡Qué bien! A Juan le late el corazón por Sara. También lo invitaron a cenar y a pasar la noche con ellos. A esta hora están durmiendo. Al día siguiente muy temprano se levantó Juan. Se despereza y fue a dar el recorrido por toda la hacienda hasta el mirador. Allí se encontró con Don Pedro, pero Juan no dejaba de temblar. Don Pedro escuchó de Juan que quería comprar un lote de terreno por esos lugares para establecerse que no. El español. El español le indicaba que le podía vender ese extenso terreno que colindaba hasta el río Tacha y también tenía una lujosa casa. El interés por Sara y la pronta tenía una solución a su situación, pues Juan pensaba que casándose con Sara se le iba a quitar el escalofrío. Concretó el negocio inmediatamente. Ahora Juan es el nuevo propietario. Este nuevo propietario buscó obreros para que arreglaran la casa, para que empezaran a sembrar, a cuidar los patos, a cuidar las gallinas, la vaca. Todos sus obreros le organizaron la casa, le encierro un sembradillo, le arreglaron la entrada hasta el punto de dormir en la siembra. Pero sucedió algo. Todos se dieron cuenta. Juan en su sueño, Juan en su sueño, veía a su hermosa Sara como dueña y señora de su finca. Pero ¿qué sucedió? Sus obreros se dieron cuenta que Juan permanecía frío. Juan en su sueño, los que tenían la oportunidad de estar cerca de él. Los comentarios no se hicieron esperar. Todos decían que Juan el frío, Juan el frío. Hasta que llegó la voz a la mamá de Sara. Y Sara, cuando Juan iba a la hacienda del español, Sara se escondía. Ese desaile de Sara empeoró la salud de Juan y en poco tiempo entró en crisis. La joven Sara no podía dormir. Le inquietaba la gravedad de Juan. Se sentía culpable. Desesperada salió al mirador para mitigar su pena. Al poco rato de estar allí, sintió que le caían unas gotas de agua y una fuerte brisa acompañada de espesa nube blanca venía en dirección a ella. Le pareció que esa nube era la ruana era la ruana de Juan. La brisa se arreció y la nube cubrió todo el mirador como queriendo arrebatarla del lugar. Muy asustada, Sara se agarró de la cruz que estaba enterrada en el mirador y se desmayó. Al día siguiente, cuando Sara despertó, se encontraba en la cama y su mamá le colocaba algunas cataplasmas en la frente para bajarle la intensa fiebre. Sara no se recuperó. Estaba muy, muy enferma cuando escuchó de labios de su mamá que Juan había muerto. Sus hogueros, el anterior patrón, el español, todos lloraban a Juan porque siempre había sido un patrón muy bueno. y lo enterraron en su hacienda en el mirador al lado de la cruz. Sara, a los pocos días, también falleció. le dieron cristiana sepultura. Sara la enterraron junto a su amado Juan. Los obreros cada uno se fue a su sembradío. Los españoles, al saber que su hija ya no estaba con ellos, decidieron abandonar el lugar. A partir de aquel entonces, en aquel valle donde vivió Juan el Frío, se llamó Juan Frío. En aquel valle cuando los días amanecen nublados y fríos, los ribereños del Tachira dicen que llegó Juan Frío trayendo de vuelta en su ruana a su hermosa Sara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!